La depresión tropical en Riet se aleja de las costas mexicanas provocando en Los Cabos, Baja California Sur, Mar de Fondo. Ya la tenemos bastante alejada de lo que viene siendo costas nacionales y bastante lejos de lo que viene siendo el municipio de Los Cabos. Sí cabe comentar que el fenómeno pues continúa y pues vamos a tener todavía lo que viene siendo Mar de Fondo. No obstante que se localiza a más de 440 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, las marejadas han afectado las playas de Los Cabos. Lo que estamos ahorita recomendando es hacer caso a las banderas, hay banderas rojas. El director de protección civil advirtió que se genera una zona de inestabilidad hacia el sur por lo que la alerta permanece. Ya se está generando otra inestabilidad en lo que viene siendo las costas de Guerrero, Oaxaca y eso pues bueno significa que probablemente si continuemos con por lo menos con el Mar de Fondo. La temporada de ciclones tropicales inició el 15 de mayo y finaliza el 30 de noviembre. La temporada de ciclones tropicales inició el 15 de mayo y finaliza el 15 de mayo.